Para poder limpiar su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que sin Jesús somos salvación El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que sin Jesús Justo al borde del abismo Vive el ser humano Que a veces cae en él Por dejarse impresionar De las cosas de este mundo Y llenarse de maldad Pero hay alguien en el cielo Que aún sigue diciendo Soy quien te creó Con mis manos te volví Y soplando ante tu rostro A esta vida te di yo El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón Su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que sin Jesús no hay salvación No hay, no, 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 Luego llega tu perdón Es tu amor tan grande para ti Que no hay comparación Y es tan grato estar contigo Eres más que un buen amigo Eres alguien superior Por tu gracia yo, yo, yo cambié Y hoy tu obra no se acaba Falta mucho por hacer El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que sin Jesús no hay salvación El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que sin Jesús Justo al borde del abismo Vive el ser humano Que a veces cae en él Por dejarse impresionar De las cosas de este mundo Y llenarse de maldad Muy buenas tardes Cuando pasaron 22 minutos de la hora 18 en toda la República Argentina Damos comienzo a una nueva emisión de Vuelvete a mí Vuelvete a mí El programa de la Iglesia Jesús vive para las naciones Que vamos a compartir Hasta la hora 20 Por FM Rema 94.9 MHz Diciéndote que tenemos una temperatura de 18 grados Una humedad del 51% Y el viento Es a 21 kilómetros por hora Así damos comienzo a este programa Pasándote el número de teléfono 4211 0154 Y el número de celular Para que envíes tu WhatsApp Es el 11 37 78 18 09 Vuelvete a mí Un programa que va todos los miércoles De 18 a 20 horas Por FM Rema 94.9 Y también podés seguirnos a través de De Facebook Como FM Rema Rema Por Facebook FM Rema Rema Sí Y también podés Seguir las transmisiones No, seguir el programa O ver la repetición de este programa En YouTube Que lo vamos a estar compartiendo Más tarde o mañana El YouTube de FM Rema es FM 94.9 Si podés seguirnos en YouTube Como FM 94.9 Y en Facebook Como FM Rema Rema Muy pronto también Vamos a estar saliendo Por TikTok Y también Muy pronto O más adelante Por Instagram Así que sumate a esta propuesta De FM Rema 94.9 Y sumate a esta propuesta Devuélvete a mí Un programa Que tiene la intención Como dice su nombre De Que te vuelvas a quien A él A Dios Al Dios Todopoderoso A Jesucristo El Señor El único El único salvador del mundo El único mediador Entre Dios y los hombres El único Jesús El único En el cual podés depositar Tu plena confianza Y Que hoy A través de este programa Te está diciendo Vuélvete a mí Porque yo te redimí Así dice en Isaías 44.22 Esto está en el Antiguo Testamento Isaías 44.22 Yo deshice como a nubes Como a nube Tus rebeliones Como a niebla Tus pecados Vuélvete a mí Porque yo te redimí Jesús Nos redimió Del poder De la maldición Dice Y nosotros Estamos acá Para compartirte Ese mensaje Este mensaje Importante En estos tiempos Difíciles Peligrosos Como dice la Biblia Últimos tiempos Donde van a haber Muchas cosas Hombres amadores De sí mismos Van a gloriosos Y de todo lo que vemos hoy Alrededor nuestro Pero nosotros Estamos acá Con esta propuesta De decirte Que te acerques a Jesús Donde quiera Que te encuentres En tu pieza En el auto Cuando vas manejando Hace una oración Mental Pensando Decirle al Señor Decirle a Jesús Quiero volverme a vos Quiero volver a hacer Tu voluntad Quiero que me ayudes Quiero que me utilices Para tu gloria Quiero hacer algo Para tu reino Dios nos llama A su viña A trabajar Hay unas parábolas Hermosas Que vamos a estar buscando Donde hay alguien Que llama A los obreros A una viña Bueno El Señor Jesús Es el que nos llama A trabajar A su viña Y hay trabajo Dice también Jesús Dijo La miez es mucha Mas los obreros Son pocos Y dijo Rogad pues Al Señor de la miez Quien vive Obreros A su miez Y el Señor de la miez Es el mismo Señor Jesucristo Y el mundo Hay mucho trabajo Para hacer Para Dios Puedes compartir Una palabra De Dios Un simple Un simple Pero poderoso Folleto evangelístico Que se dice Como este Así Que mostramos acá Donde dice Jesús Quien es Y de abajo Dice Jesús Es el Hijo De Dios Que vino al mundo Con una misión Especial Transformar Nuestras vidas Así que Con este folleto Puedes acercarle Un mensaje De esperanza A alguien Puedes acercarle La salvación De su alma Puedes Enriquecerlo Hay personas Famosos Conocidos Que a raíz De leer la Biblia Se hicieron ricos En sabiduría Ricos en conocimiento Porque el principio De la sabiduría Es el temor A Jehová O sea El temor a Dios Es el principio De la sabiduría Y la inteligencia Es el apartarse Del mal Y si haces Estas dos cosas Vas a ver Gran ganancia Para tu vida Vas a ver Grandes bendiciones Si quieres ver Grandes bendiciones Hay dos cosas Importantes Que tienes que hacer Amar a Dios Por sobre todas las cosas El temor de Jehová Es el principio De la sabiduría Y el apartarse Del mal La inteligencia Eso lo dice En Job Que está En el Antiguo Testamento Al final Del capítulo 28 Este lo vamos A estar leyendo Pero después Del primer tema Musical Después del primer Tema musical Que es Rabito Rabito Un intérprete Bastante conocido De los años 60 y 70 Que él hacía Country Rock Rock Country En español Rock Country En español Y hoy Sigue haciendo música Con un mensaje Diferente Como el tema Que vamos a escuchar Ahora Un tema del año 84 85 El tema Se llama Osana Y el intérprete Es Rabito Pienso admirar La naturaleza Que grande es nuestro Dios Oh Padre bueno Yo te agradezco Porque me das tu amor Aún recuerdo La voz de Cristo Diciéndome así Estoy aquí Para hablar contigo Quiero vivir en ti Oh Osana Oh Osana Por entrar en mi corazón Y al lado Señor Oh Osana Oh Osana Pusiste dentro de mí El fuego de Dios De record Una vida Es una vida De la fro 15 All cheers Los hombres Oye mi hermano, ya frena un poco, te quiero hablar de Dios Él sabe mucho de cómo vive en este mundo de hoy Si es que deseas hallar salida, lo puedes conseguir Él está aquí para hablar contigo, quiere vivir en ti Oh sana, oh sana, por entrar en mi corazón y al lado el Señor Oh sana, oh sana, pusiste dentro de mí el fuego de Dios Oh sana, oh sana, por entrar en mi corazón y al lado el Señor Oh sana, oh sana, oh sana, tú pusiste dentro de mí Tú pusiste dentro de mí, tú pusiste dentro de mí, oh sana, el fuego de Dios Oh sana, oh sana, oh sana, tú pusiste dentro de mí, oh santa, lo puedes conseguir Escuchábamos a Rabito con un tema del año 1985-84 En la tarde el tema Osana, en la tarde Devuélvete a mí El programa que va todos los miércoles de 18 a 20 horas Por esta emisora FM Rema 94.9 MHz La nueva radio del sur, de la zona sur Una radio que viene con todo, que se viene con todo Una radio que va creciendo día tras día FM Rema 94.9 MHz La radio de la zona sur Y nosotros haciendo Vuelvete a mí Todos los miércoles de 18 a 20 horas Diciéndote que son las 18 y 35 minutos Y que la temperatura es de 18 grados La humedad del 51% Y el viento viene a 21 kilómetros por hora Estamos nosotros en el 4211 0154 4211 0154 También estamos recibiendo tu whatsapp En el 11 37 78 18 09 Y te decimos que la iglesia Jesús vive para las naciones Te espera los martes y viernes a las 19 horas En general Pinto 4771 ex Caahuasú Frente a la biblioteca popular de Monte Chingolo Ahí te espera la iglesia Jesús vive para las naciones Los martes y viernes a las 19 horas Diciéndote nosotros acá Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores del mundo De los cuales yo soy el primero Decía el apóstol San Pablo Que había sido un perseguidor de la iglesia de Jesús En los comienzos de la iglesia Te cuento esta historia Jesús vino al mundo Hizo la obra que Dios, el Padre Le encomendó Caminó, predicó, habló del mensaje del reino de Dios Fue crucificado y al tercer día resucitó Venció la muerte Caminó entre nosotros como uno más de nosotros Pero con una sola diferencia Sin pecado Sin pecado Él Fue perfecto delante de Dios Y se ofreció en un sacrificio por nosotros Porque la Biblia dice De tal manera amó Dios al mundo Esto está en San Juan Capítulo 3, versículo 16 El Evangelio Según San Juan Dice De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea Que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Eso dice en San Juan 3, 17 Y lo vamos a buscar No envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Mirá que bueno, que importante Una deuda que teníamos los seres humanos Impagable Dice que la paga del pecado es muerte Y dice en Romanos 3, 23 Que te lo vamos a leer en un rato Dice por cuanto todos pecaron O sea, todos nosotros Y están destituidos de la gloria de Dios Así dice Después te lo vamos a leer en un ratito Ahora te vamos a decir que estamos en el 4211-0154 Puedes comunicarte con nosotros También puedes dejar tu mensaje Para pedidos de oración También puedes llamar y agradecer a Dios Por las cosas buenas que hizo Que está haciendo Por vos Si estás escuchando este programa Estás escuchando y creyendo En Jesús Ya es importante Ya Dios está empezando a hacer una obra tremenda Que es que vos creas en él Que creas en él ¿Para qué? Para que salves tu alma de condenación Dice la escritura Que hay solo dos caminos Salvación Y condenación Salvación Si aceptamos a Jesús Si creemos en él Como el hijo de Dios Si lo confesamos con nuestra boca Y si creemos en nuestro corazón Dice que con el corazón se cree Para justicia Más con la boca se hace confesión Para salvación Dos cosas importantes El creer en el corazón Y el confesar Con tu boca A Jesús Como salvador Contale a tus amigos Contale a tus vecinos Si ya sos creyente Si hace poco estás en el camino Comenzá contándole A tus seres queridos La obra Lo que Dios hizo en tu vida Las cosas buenas que hizo Que va a hacer Después hay un montón de cosas Que Dios hace Dios te da la voluntad Te pone voluntad De hacer cosas De arreglar tu casa De pintar De ir a trabajar Él te pone ánimo Él te da Te produce el querer Como el hacer O sea las ganas De hacer cosas Esas son cosas Que Dios pone Tal vez si te sentís Desanimado Hoy Hay un montón de palabras De Dios Para animarte Para darte Aliento Dios es alguien Dios es alguien Que siempre Quiere lo mejor Para nosotros Para sus hijos Para la humanidad Porque si no Fuese de esta forma No habría enviado A su hijo al mundo A morir Por todo ser humano Tanto por los que creen Como por los que no creen Con la intención De que todos creamos Y seamos salvos Dice que vino al mundo Para que todos Fuéramos salvos Mirá Salvos Mirá vos que importante Lo que Dios hizo Y este Dios tan maravilloso Es el que te anima Día tras día El que quiere Bendecirte Dándote Ánimo Dándote palabras De aliento Que en la Biblia Encontrás Un montón Por ejemplo Él dice en una parte Se dice que 365 Veces Que en la Biblia Dice no temas No temas No temas Porque yo estoy contigo No temas Ni desmayes Yo estaré contigo Donde quiera que vayas Yo soy tu Dios En que te En que te bendice No temas Solo cree Dijo Jesús Lo opuesto al temor Es la fe Porque dice No temas Cree solamente Si creemos Creemos en alguien Mayor Dice Mayor es el que está En nosotros Que el que está En el mundo O sea Mirá lo que Estamos presentando El plan Hermoso De Dios Que quiere estar Contigo Con vos Todos los días Hasta el fin Del mundo Jesús Es su nombre Jesucristo El único El único Salvador Del mundo Estamos nosotros En FM Rema 94.9 Haciendo Vuelvete a mí El programa De la iglesia Jesús Vive para las naciones Y vamos a compartir Un siguiente Temita Musical Vamos a escuchar A Roberto Orellana Desde el país Trasandino Que es Chile Vamos a escuchar La música De Roberto Orellana Con el tema Mi nuevo Amor Escuchen Esta letra Hermosa Yo Tengo un nuevo Amor El corazón Me late Sin parar Hay uno Que me ha dicho Te amo De verdad Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo Tengo un nuevo Amor Jamás Imaginé Poder Hallar Aquel Que le dio A mi vida Una razón Para amar Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce De paz Siento Que tengo ganas De volar Al firmamento Gritarle al mundo Entero Lo que estoy Sintiendo Si ya encontré Mi dulce amor Jesús Es toda Mi verdad Y nunca Y nunca Yo me cansaré De repetir Hasta el final Y ahora Yo Tengo Un nuevo Amor Mi corazón Me late Mi corazón Me late Sin parar Lo que me ha dicho Hay uno Que me ha dicho Te amo De verdad Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce Paz Y yo Tengo un nuevo Amor Jamás Imaginé Jamás Imaginé Poder Hallar Aquel Que le dio Aquel Que le dio A mi vida Una razón Para amar Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce Paz Para amar Para amar Amor Señor Su voz dulcísima En respuesta Cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque De sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo Quiero ser Jesús Jesús Es toda Mi verdad Y nunca yo Me cansaré No De repetir Hasta el final Que ahora Yo Tengo un nuevo Amor 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 Y el corazón Me late Sin parar Hay uno Que me ha dicho Te amo De verdad Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce Paz Y yo Tengo un nuevo Amor 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 Y jamás Imaginé Poder Hallar Aquel Que le dio Y aquel Que le dio A mi vida Una razón Para amar Jesús Mi amor Y más que amor Mi dulce Paz Con mis manos Te volví Y soplando Ante tu rostro A esta vida Te di yo El hombre Necesita Cada día Más de Dios Para poder Limpiar Su corazón Su corazón El hombre Necesita Cada día Más de Dios Y debes saber Que sin Jesús No hay salvación Salvation Bueno y no ¿No hay? No 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 es sin rencor, luego llega tu perdón, es tu amor tan grande para ti, que no hay comparación. Y es tan grato estar contigo, eres más que un buen amigo, eres alguien superior. Por tu gracia yo, yo, yo cambié, y hoy tu obra no se acaba, falta mucho por hacer, el amor. El hombre necesita cada día más Dios, para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios, y debe saber que sin Jesús somos salvación. El hombre necesita cada día más de Dios, para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios, y debe saber que sin Jesús... 1137-78-1809-4211-0154, el teléfono para que te comuniques con nosotros hasta la hora dieci... Hasta la hora veinte, hasta la hora veinte, escuchábamos a Roberto Orellana con el tema Mi Nuevo Amor. Y nosotros seguimos en FMREMA 94.9 MHz para toda la provincia de Buenos Aires, para toda la zona sur. Y a través de Facebook también, puedes vernos a través de FMREMA, y puedes seguir este programa, puedes volver a verlo, o puedes verlo por YouTube mañana, como en YouTube que es FM 94.9. Te decimos que la Iglesia Jesús vive para las Naciones, te espera los martes y viernes a las 19 horas en General Pinto 4771 ex Caguazú, frente a la Biblioteca Popular de Monte Chingolo. Y de nosotros te decimos que estamos compartiendo este programa denominado, vuélvete a mí, vuélvete a Jesús, vuélvete a Él. Después de la pausa, no después de la pausa, después de las 19 vamos a compartir una palabra hermosa, así que vayan buscando, está en Romanos 3.23. Y también vamos a compartir algo más, un poquito más largo, en la Biblia. Ya te vamos a decir en qué parte vamos a estar compartiendo una palabra hermosa. Y mientras tanto, nosotros te decimos, te vamos a leer una reflexión, una importante reflexión. Habla del perdón, esta es una reflexión. Esto es tomado de un libro. Dice así, perdónalos y líbrate, perdónate, perdónalos y libérate. Escuchemos, dice, cuando alguien nos hace daño, nuestra respuesta natural es hacerles lo mismo a ellos, o desear que sufran por lo que nos hicieron. Sin embargo, como hijos redimidos de Dios, sabemos que esa no es la respuesta correcta. Es aquí cuando descubrimos que perdonar no es natural, ni es fácil, y que exige una gracia sobrenatural de nuestra parte. ¿Dónde la conseguimos? A través de la oración. Jesús afirmó, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo, los perdone. A ustedes, les perdone a ustedes sus pecados. Recordar la gracia de Dios hacia ti no te deja con otra alternativa que no sea extenderle la misma gracia a alguien que te haya lastimado. Alguien dijo en una ocasión, el perdón es la decisión de liberar a un prisionero, y luego descubrir que el prisionero eras tú. Miren qué importante, a ver, vamos a repetir esto. Dice así, cuando estés orando, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Es algo de corazón, o sea, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Es en el secreto, entre vos y Dios, está el perdón hacia la otra persona. El perdón hacia la otra persona, lo obtenés, está entre vos y Dios el asunto. Por ahí no vas y le pedís perdón al otro, sino lo perdonás vos en tu corazón. Cuando vos lo perdonás en tu corazón, te haces libre vos, porque ya no estás con esa carga. Porque el no perdonar, vivís atado al recuerdo del daño que te hicieron, lo que te hicieron, lo que te dijeron, en lo que te ofendieron. Que puede ser que alguien te haya ofendido, porque sí, es normal, es natural. Siempre estamos diciendo cosas y lastimando a los demás, y los demás también a nosotros. Pero la Biblia dice que debemos perdonar. Y es algo que está muy ligado a lo íntimo con Dios. Cuando estés en oración, cuando estén orando, si se acuerdan que tienen algo con alguien, perdónenlos. No es algo fácil, no es algo fácil, porque siempre está el recuerdo, siempre está la herida. Pero es lo que Dios dice, es lo que Dios dice, es el desafío que Dios nos propone, nos propone, dice así. Lo leemos de nuevo, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que también su Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados, para eso. Mirá, ¿no? Qué responsabilidad que nos dejó el Señor. Recordar la gracia de Dios hacia ti, no te deja otra alternativa que no sea extenderle la misma gracia a alguien que te haya lastimado. Alguien dijo en una ocasión, el perdón es la decisión de liberar a un prisionero, y luego descubrir que el prisionero eras tú. Mira vos, liberás a un prisionero al perdonar a alguien, y después te das cuenta que ese prisionero eras vos mismo, que estabas atado a lo que te habían hecho, y andabas amargado, cargando con ese recuerdo. Por lo tanto, si tienes deseos de perdonar a alguien, anímate. El Espíritu Santo ya ha hecho la mitad del trabajo por ti. Para completar la otra mitad, humíllate y ora. Padre, te entrego cada deseo de venganza que pueda tener. Tuviste la situación antes que ocurriera, y en tu infinita sabiduría la permitiste. Mirá vos, Dios vio todo, lo que te iba a pasar, lo que te iban a hacer. Así dice, si tienes antes que ocurriera, en tu infinita sabiduría la permitiste. Tu palabra dice que todas las cosas me ayudan a bien. Romanos 8.28 dice. Dice que todas las cosas me ayudan a bien. Así que, a partir de este momento, con la ayuda de tu Espíritu Santo, los perdono. No voy a pensar más en la situación, en cambio, declararé tu palabra. Esto se llama una oración de liberación. Y no solo estás liberando al ofensor, te estás liberando y reposicionando para caminar en la bendición de Dios. Por eso tienes que perdonarlos. Esto lo tomamos del libro Tu Palabra para Hoy, de la editorial Peniel. Es un devocional, es una especie de devocional, con palabras sacadas de la Biblia. Son las 18.57 minutos, la temperatura es de 18 grados y la humedad es del 51%. Estamos en FMREMA 94.9 MHz en el programa Vuelvete a Mí, programa de la Iglesia Jesús Vive para las Naciones, que te espera los martes y los viernes a las 19 horas, en donde, a ver, sabemos, acá está. General Pinto, 4771, ex Caguazú, frente a la Biblioteca Popular de Monte Chingolo. Ahí te esperamos un grupo de gente para que te acerques a Dios. Dios, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, dice. Pero eligió un lugar donde también manifestarse, y ese lugar es la iglesia, las iglesias, el cuerpo de Cristo, es la iglesia, la iglesia acá en la tierra es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia, dice. Y así hay un montón de iglesias locales que se dice, una en un lugar, otra en otro, y otra en otro. Y Jesús dijo, donde hubieren dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré allí. Así que es importante congregarse, juntarse en su nombre, en el nombre de Jesús, para que Él esté allí. Y así hay muchas iglesias locales en distintos lugares del país, del mundo. La iglesia de Jesucristo aún sigue, el cuerpo de Cristo sigue en la tierra, sigue estando, y vos tenés la posibilidad de acercarte a una de esas tantas iglesias. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde Jesús, donde la Biblia sea la máxima autoridad, y vas a ser bendecido por Dios. Son las 18.58 minutos, vamos a escuchar el siguiente tema musical. Un grupo de México, un grupo mexicano que es el grupo Azaf de esta onda movida grupera, dicen ellos en México. La onda grupera, acá decimos cachaca, y en ellos dicen, la onda grupera, vamos a escuchar al grupo Azaf con el tema En ti confiaré. Azaf, Azaf. Azaf. Si las corrientes de las aguas me ahogan, cuando camino entre espinas y me lastiman, Yo sé que tú estarás conmigo y no me dejarás, mi confianza pongo en ti, y sé que tú me sostendrás. Llévame siempre de tu mano y no me sueltes, porque contigo estoy seguro que contra todo podré luchar. Y no hay barreras que a ti pueda detenerte, porque no existe nadie que, que a ti te pueda derrotar. Oh Dios, en ti yo confiaré, y nunca temeré, eres tú mi escudo y mi refugio, en ti yo confiaré. Música Si las corrientes de las aguas me ahogan, cuando camino entre espinas y me lastiman, Yo sé que tú estarás conmigo y no me dejarás, mi confianza pongo en ti, y sé que tú me sostendrás. Llévame siempre de tu mano y no me sueltes, porque contigo estoy seguro que contra todo podré luchar. Música Y no hay barreras que a ti pueda detenerte, porque no existe nadie que, que a ti te pueda derrotar. Oh Dios, en ti yo confiaré, y nunca temeré, eres tú mi escudo y mi refugio, en ti yo confiaré. Música Que paciencia le has tenido, que si vuelve arrepentido, lo recibes sin rencor. Música Seguimos en la tarde de FM, Rema 94.9 MHz, seguimos en la tarde de Vuelvete a Mí, el programa de la Iglesia Jesús Vive para las Naciones, y escuchábamos al grupo Asaf con el tema En ti confiaré. 11-37-78-19, 11-37-78-18-09, o 4211-0154, son los teléfonos para que te comuniques con nosotros hasta la hora 18, no hasta la hora 20. Hasta la hora 20, comunicate con nosotros, hace tu pedido de oración, hace tu agradecimiento a Dios, lo que quieras. Estamos acá, en esta importante emisora de Zona Sur, diciéndote, vuélvete a mí, porque yo te redimí, y leyéndote palabras bíblicas, leyendo textos, leyendo algún devocional, compartiendo la palabra, compartiendo música, para que vos conozcas a Jesús, para que salgas adelante, que salgas del pozo donde te encontrás, si es que te encontrás en un pozo, y si no estás en ningún pozo, estás en el camino de Cristo, para que subas un escalón más, para que te metas en esto tan importante, que es conocer a Jesús, hay un conocimiento, hay un deseo de conocer a Dios, de parte de mucha gente, hay un deseo de no conocerlo de parte de otro tanto de gente, pero nosotros queremos que estés en ese grupo de gente, que desea seguir conociendo a Jesús, Jesús, y el apóstol San Pedro, alguien que tiene su historia en la Biblia, fue un pescador, fue alguien que el Señor Jesús lo llamó, él dejó sus redes, y comenzó a seguir a Jesucristo, y así después fue creciendo en el camino de Dios, negó a Jesús también en un momento de miedo, de incertidumbre, como tenemos todos en algún momento, cuando vino de la cuarentena, hablábamos recién, no te dijimos, mira, en la conducción, quien te habla Walter, no te dijimos, y en la operación técnica y puesta en el aire, lo tenemos al señor Facundo, con el cual antes de comenzar el programa, un ratito antes de que comenzáramos, que comenzara, estábamos conversando un poco de lo que fue la cuarentena, lo que fue la pandemia, el COVID, cuánta gente se asustó, cuánta gente dejó su fe, cuánta gente se confundió, cuánta gente tuvo miedo, el miedo se apoderó de muchos, el miedo se apoderó de la gente, los medios de comunicación, daban noticias, a veces exageraban las noticias, a veces no, hubo un miedo infundado, hubo un miedo que generó una parálisis en muchos, el miedo te paraliza, sabemos que el miedo es algo que paraliza al hombre, te achica, te hace más propenso a muchas cosas, inclusive te debilita el miedo, y debilita tu sistema inmunológico, y el encierro también, o sea, hay muchas cosas que sucedieron en ese momento, pero Jesús, Dios, estuvo ahí, con los que lo quisieron buscar de corazón, si lo querías buscar de corazón, había un lugar seguro, donde lo podías encontrar, en ese encierro tan famoso, ahí mismo, en tu pieza, en tu habitación, se cumplía lo que Jesús dijo, cierra tu puerta, métete en tu cámara, que sería tu pieza, no en tu cámara de fotos, no en tu cámara del celular, no, no, métete en tu pieza, ora a Dios, y Dios, a tu padre, y tu padre que ve en secreto, te recompensará en público, y eso se cumplió, mientras muchos tenían miedo, otros muchos se animaron, fueron valientes, tuvieron fe, le pusieron fe de su parte, se encomendaron a Dios, se agarraron más fuerte de Cristo, el Salvador, el único, y fueron fortalecidos, fueron levantados, como quiere Dios que hacer hoy con vos, quiere levantarte, quiere fortalecerte, quiere que dejes el miedo, quiere que dejes lo que te está atando, quiere que lo confieses a Él como Salvador del mundo, y tenés un arma poderosísima, para salir adelante, que es confesar el nombre de Jesús entre las naciones, dar a conocer su nombre, que es nombre sobre todo nombre, nombre sobre el miedo, sobre la enfermedad, sobre un montón de cosas, hay un nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo, y bueno, hablábamos con Facundo, lo que fue la cuarentena, que hay mucha gente que se agarró más de Dios, y hubo otra gente que se alejó de Dios, que dejó la iglesia, que dejó el camino, y a esa gente la estamos invitando hoy a que vuelva a los pies de Cristo, que vuelva al camino del Señor, Dios es amplio en perdonar, si te equivocaste, como todos nos equivocamos, Jesús está dispuesto a perdonarte, volvemos a lo que decíamos, al hilo de la conversación, hablábamos de San Pedro, el apóstol, él fue un hombre que fue creciendo en su fe, en su conocimiento de Dios, caminó con Jesús los tres años de, tres años más o menos y medio del ministerio de Jesucristo acá en la tierra, él estuvo en muchas cosas, quiso defender a Jesús cuando lo fueron a buscar para crucificarlo, sacó una espada, quiso defenderlo a su manera, con su temperamento, en lo humano, y Jesús le dijo, no necesito que me defiendas así, acaso no tengo una legión de ángeles que pueden venir a defenderme, pero él en su amistad o su humanidad quería defenderlo a su manera, tenía un temperamento, le dijo a Jesús que él iría con él hasta la muerte, que no lo iba a negar, y después cuando vio que las papas quemaban, se ve que se confundió, se asustó, y lo negó a Jesús, lo negó, lo negó a este apóstol que había dicho que no lo iba a negar, pero cuando viene el miedo, cuando viene la confusión, cuando viene algo impartido por el mismo enemigo de nuestras almas, podemos llegar a tambalear, como le pasó a mucha gente en la cuarentena, pero también hay un Dios poderoso, que fue y es nuestro Señor, Dios Padre, su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que le dijo a Pedro, yo voy a estar orando para que tu fe no falte, vas a ser zarandeados, le dijo, van a ser zarandeados, pero yo voy a orar para que tengas fe, o sea, para que no me caiga tu fe. Y bueno, Pedro negó a Jesús, después se arrepintió, Jesús lo perdonó, y más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro dio una charla que hablaba de Jesús, a la cual 3.000 personas aceptaron a Jesús, importantísimo, importantísimo, así quiere hacer algo con vos también, algo tremendo quiere hacer con vos, Jesús, si te equivocaste, si conociste a Cristo, si te equivocaste en el camino, como a muchos, como a muchos le puede pasar a mí, a todos, a cualquiera, Jesús quiere perdonarte, quiere restaurarte, quiere hacer cosas nuevas en tu vida, quiere que comiences de nuevo, que comiences junto a Él, haciendo las cosas bien, buscándolo de corazón, leyendo su palabra, estudiando su palabra, día tras día, obedeciendo su palabra, sus mandamientos, lo que Él dejó escrito, y Él va a estar con vos todos los días, hasta el fin del mundo, como dice el Señor. Vamos a ir al siguiente tema musical, vamos a escuchar la música que tenemos preparada, Jesús Adrián Romero, con el tema Leche y Miel. Aunque las cosas no marchen bien y se caiga el mundo a mi alrededor, aunque pregonen por todas partes, son malos tiempos, no hay solución, y no se siente tanto lo duro, si no lo tupido, dicen por ahí, si estás conmigo, yo estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien, nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí, si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe la vida contigo. Sé que en la vida vendrán momentos cuando las nubes me cubrirán, y por el valle de la tristeza mis pies cansados caminarán, y aunque parezca que a veces lucho para agradarte, para crecer, si estás conmigo y estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien, nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí, si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir, me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe bien la vida contigo. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe bien la vida contigo. me sabe alguien me sabe alguien me sabe alguien me sabe alguien de quechás me sabe bien me sabe la dulce Me sabe a miel Justo al borde del abismo Vive el ser humano Que a veces cae en él Por dejarse impresionar De las cosas de este mundo Y llenarse de maldad Pero hay alguien en el cielo Que aún sigue diciendo Soy quien te creó Con mis manos te volví Y soplando ante tu rostro A esta vida te di yo El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón Su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que Sin Jesús no hay Salvación No hay, no, 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 no Que paciencia le has tenido Que si vuelve arrepentido Lo recibes Sin rencor Luego llega tu perdón Es tu amor tan grande Que no hay comparación Y es tan grato estar contigo Eres más que un buen amigo Eres alguien superior Por tu gracia yo Yo, 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 yo cambié Y hoy tu obra no se acaba Falta mucho por hacer El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón Su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que Sin Jesús no hay Salvación El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que Sin Jesús Justo al borde del abismo Vive el ser humano Que a veces cae en él Por dejarse impresionar De las cosas de este mundo Y llenarse de maldad Y llenarse de maldad Pero hay alguien en el cielo Que aún sigue diciendo Soy quien te creó Sí Con mis manos te volví Y soplando ante tu rostro Esta vida Esta vida te di yo El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón Su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que Sin Jesús No hay salvación Que paciencia le has tenido Que si vuelve arrepentido Lo recibes sin rencor Luego llega tu perdón Es tu amor tan grande para ti Que no hay comparación Y es tan grato estar contigo Eres más que un buen amigo Eres alguien superior Por tu gracia yo, yo, yo cambié Y hoy tu obra no se acaba Falta mucho por hacer El hombre necesita Cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón Su corazón El hombre necesita Cada día más de Dios Y debe saber que Sin Jesús soy salvación El hombre necesita Cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón El hombre necesita Cada día más de Dios Y debe saber que Sin Jesús Justo al borde del abismo Y debe ser humano Que a veces cae en él Por dejarse impresionar De las cosas de este mundo Y llenarse de maldad Pero hay alguien en el cielo Que aún sigue diciendo Soy quien te creó Sí Con mis manos te volví Y soplando ante tu rostro Esta vida Esta vida te di yo El hombre necesita Cada día más de Dios Para poder limpiar Su corazón Su corazón El hombre necesita Cada día más de Dios Y debe saber que Sin Jesús No hay salvación No hay, no, 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 no Que paciencia hayas tenido Que si vuelve arrepentido Lo recibes Sin rencor Luego llega tu perdón Es tu amor tan grande Para poder Que no hay comparación Y es tan grato estar contigo Eres más que un buen amigo Eres alguien superior Eres alguien superior Por tu gracia yo, yo, yo cambié Y hoy tu obra no se acaba Falta mucho por hacer El amor El hombre necesita Cada día más de Dios Para poder limpiar Su corazón Su corazón El hombre necesita Cada día más de Dios Y debe saber que Sin Jesús No hay salvación 25 minutos Pasaron de la hora 19 En toda la República Argentina Y escuchábamos A Jesús Adrián Romero Con el tema Leche y miel Y nosotros seguimos En FM Rema A través del 94.9 Del dial 94.9 MHz FM Rema Comunicate a los teléfonos 11 37 78 18 09 O al 4 211 0154 Y decirte también nosotros Que la Iglesia Jesús Vive para las Naciones Te espera Los martes y viernes A las 19 horas En General Pinto 4771 Ex Caguazú Frente a la Biblioteca Popular De Monte Chingolo ¿Nos llegó algún mensaje Facundo? Sí, sí Vamos a saludar A Susana Pintos Ángel Andrés Cabello Dice que el Señor Te siga usando Wally Y también está conectado El Pastor Gabriel Comezaña Recién llegaban Tres mensajes Susana Pinto Nos saludaba Ángel Andrés Cabello Dice que Dios Me siga usando Muchas gracias Y también el Pastor Gabriel Comezaña Está conectado Que él sigue Después de nosotros Con su programa Cielos Abiertos Cielos Abiertos Escúchenlo Al Pastor Gabriel Comezaña También Después de nosotros Sigue con su programa Cielos Abiertos Vamos a leer algo Vamos a ir buscando Alguito Alguito Vamos a buscar Alguito Voy a saludar a mi mamá Que no sé si me está Escuchando Pero la semana pasada Nos escuchó Vamos a leer Hechos 17 16 Hechos 17 16 Lo buscamos Dice Pablo En Atenas Hechos 17 16 Nos damos tiempo Para que lo vayan buscando Y en este tiempo Te decimos Que podés comunicarte Al 11 37 78 1809 O al 4 211 0154 Y ya te estamos leyendo Esta hermosa palabra Que está en Hechos 17 ¿Alguien más se comunicaba Facundo? Si, si Saludamos a Eduardo Lorenzo Que también Está conectado Bueno Saludamos a Eduardo Lorenzo Que está conectado También Gracias por Por comunicarse Con nosotros Estamos en Vuelvete a mí El programa Que va todos los Miércoles De 18 A 20 Horas Por esta importante Emisora De la zona sur Dice así Hechos 17 17 16 El hombre Necesita Cada día Más De Dios Para poder Limpiar Su corazón 4211 0154 4211 0154 El teléfono Para que te comuniques Con nosotros Y te decimos Que la iglesia Jesús vive Para las naciones Te espera En general General Pinto 4771 Ex Caguazú General Pinto 4771 Ex Caguazú Acá estamos Acá estamos con Hechos 17 16 17 10 Y 6 Dice así Lo leemos Pablo en Atenas El apóstol San Pablo Sabemos Sabemos quien fue Antes de ser Pablo Antes de su conversión Como Pablo Él era Saulo de Tarso Un perseguidor De la iglesia de Jesús Un perseguidor Perseguía y mataba A los cristianos Porque él era De otra creencia Él era judío Y él era fariseo El fariseísmo Los fariseos Eran una secta Muy legalista En cuanto a su ley La ley De Dios Pero ellos Eran maestros En la ley Y no aceptaban Esto nuevo A este hombre Jesús Que decía Ser el Mesías Ser el Mesías El Mesías Que los judíos mismos Que Israel esperaba Ellos no lo aceptaban A esto Y él No quería Que se expandiera Esto Este nombre El nombre de Jesús Entonces perseguía A todos los que Invocaban este nombre De los cuales También él consentía Cuando mataban Algunos Entonces Este El apóstol Pablo Después de tener Un encuentro Con Jesús Se convirtió Al cristianismo O sea Comenzó él A predicar El nombre De Jesucristo Y él era Fariseo Muy estricto En su secta Dice Y dice así Pablo En Atenas Mientras Pablo Los esperaba En Atenas Su espíritu Se enardecía Viendo la ciudad Entregada A la idolatría Dice Así que discutía En la sinagoga Con los judíos Y piadosos Y en la plaza Cada día Con los que Concurrían Y algunos Filósofos De los Epicúreos Y de los Estoicos Disputaban Con él Y unos decían ¿Qué quiere decir Este? Este palabrero Y otros Parece que es Predicador De nuevos Dioses Porque les Predicaba El evangelio De Jesús Y de la Resurrección Acá te vamos A Vamos a A detenernos Un poquito En esta En esta parte Él discutía Con filósofos Vieron que en Grecia Hubo muchos filósofos Había escuelas De filosofía Y justo Él llegó A ese lugar A Atenas Dice así Dice en el 17 Así que discutía En la sinagoga Con los judíos Y piadosos Con los judíos Discutía sobre El nombre de Jesús Les quería hacer entender Que el salvador Del mundo No del mundo El mesías De ellos Su mesías El que ellos Esperaban hace Tanto tiempo Israel Era Jesús Él quería Que los de su nación Creyeran en Jesús Y que lo recibieran En el corazón Como mesías Y como salvador Del mundo Entonces Así que discutía En la sinagoga De los judíos Con los judíos Y piadosos Y en la plaza En la plaza Cada día Con los que concurrían Y algunos filósofos De los epícureos Y de los estoicos Disputaban con él Vamos a leerte ¿Quiénes eran los epícureos? Dice así Partidarios de la doctrina De epícuro Dice Así dice Los epícureos Epícureos Eran partidarios De la doctrina De epícuro Y epícureos Era un filósofo Griego Del año 341 Un filósofo griego Que vivió Entre los años 341 Y 270 Antes de Cristo Era un filósofo Que estaba Antes de Cristo Griego En su escuela De Filosofía Ateniense En Atenas Dice Enseñaba Que el placer El placer como fin El placer como fin De la vida humana Dice Así dice Él creía en el placer Como fin de la vida humana Pero entendía por placer No la mera satisfacción De los De los sentidos Él entendía por placer No la mera satisfacción De los sentidos El placer No le decía placer A algo Así Algo tan pasajero Sino que placer Entendía Sería la felicidad Ese era para él El fin De la vida El propósito de la vida El placer Ser feliz Y eso creía Epicuro Y tenía una escuela En Grecia Y los Epicurios Eran los que creían En la filosofía De este De este hombre Que vivió Entre el año 341 Y el 270 Antes de Cristo Después están Los estoicos También Dice que los estoicos Dice que estoico Pertenece Al Al estoicismo Los estoicos Pertenecen al estoicismo ¿Y qué es el estoicismo? Estoicismo es escuela Fundada por Zenón En Atenas Filósofo que Sigue la doctrina Del estoicismo Eso es un estoico Dice dominio Sobre La propia Sensibilidad Eso cree Estoicismo El estoicismo Cree En dominio Sobre la propia Sensibilidad Fortaleza Dice Eran filósofos Filósofos griegos Como siempre en Grecia Hubo muchos filósofos Bueno y Pablo Iba con algo nuevo Para ellos Y seguimos leyendo Acá Dice así Así que discutían La sinagoga Con los judíos Y piadosos Y en la plaza Cada día Con los que concurrían Y algunos filósofos Y algunos filósofos De los epicureos Y de los estoicos Disputaban con él Y unos decían Que querrá decir Este palabrero Y otros Parece que Es predicador De nuevos dioses Porque les predicaba El evangelio De Jesús Y de la resurrección Y acá cortamos Hacemos un Pequeña Hacemos un paréntesis Como decía Un locutor De los años 80 Hacemos un Paréntesis Paréntesis Y vamos a escuchar A Marcelo Eber Marcelo Montiel Chelo 2023 Que el chelito Volvió Con todo Con el tema Si puedes Cuéntale Así se llama Si puedes Cuéntale Escuchamos a Chelo No te puedo Cuestionar Está en tu regazo No lo puedo Evitar Te recuerdo Y lo extraño Se me fue A descansar En los brazos Del padre Pero el saber Que ya no está Me duele Tanto Se va a recordar Cuando estuvo A mi lado Y al mismo tiempo Sentir una paz En la cual Descanso Porque es tu voluntad La que he aceptado Si puedes Si puedes Cuéntale Que siempre Le hago Y que estaremos Juntos En el nuevo hogar Que daría lo que Fuera Por tenerle cerca Y volverle a abrazar Pero sé Pero sé que muy pronto Nos volveremos A encontrar Si puedes Cuéntale Que caminaremos Por las calles De oro Y el mar De cristal Disfrutaremos La morada Que fuiste A preparar Allí donde nadie Nos podrá Separar Si puedes Cuéntale Que agradezco El cielo Por la fortaleza Que solo tú Le das Para momentos Como este Poder apuntar Y con la esperanza De él Que está en ti Aunque esté muerto Ya Pero el saber Que ya no está Me duele tanto Se vale recordar Cuando estuvo A mi lado Y al mismo tiempo Sentir una paz De la cual Descanso Porque es tu voluntad La que he aceptado Si puedes Cuéntale Que siempre le hago Y que estaremos Juntos En el nuevo hogar Que daría Lo que fuera Por tenerle cerca Y volverle a abrazar Pero sé Que muy pronto Nos volveremos A encontrar Si puedes Cuéntale Que caminaremos Por las calles De oro Y al mar De cristal Disfrutaremos La morada Que fuiste A preparar Allí donde nadie Nos podrá Separar Si puedes Si puedes Cuéntale Que agradezco Al cielo Por la fortaleza Que solo tú Me das Para momentos Como este Poder afrontar Y con la esperanza De él Que está en ti Aunque esté muerto Y con la esperanza No eres No eres No eres No eres La esperanza Escuchábamos lo nuevo del Chelo Montiel Ever Marcelo Montiel 2023 con el tema si puedes cuéntale lo nuevo del Chelo después de 20 años su primer disco como solista en el 2001 y después 2021 sacó unas canciones 2022 sacó otras y ahora lo nuevo que se viene con todo para dar a conocer el nombre de Jesús en la guitarra Aldo Pacheco y en la voz Ever Marcelo Montiel en los timbales Patricio Coria y hay alguien que está en las tumbadoras también en las congas que le dicen después te vamos a pasar el nombre y así la banda que se va formando de nuestro amigo Ever Marcelo Montiel Chelo nosotros seguimos en el 4211-0154-113778-1809 diciéndote que estamos en el programa Vuelvete a mí programa de la Iglesia Jesús vive para las naciones que te espera los martes y viernes a las 19 horas en General Pinto 4771 ex Caguazú frente a la estación y frente a la Biblioteca Popular de Monte Chingolo bueno después de decirte lo que te decimos lo que te decíamos vamos a continuar con la lectura de lo que dijo Pablo en Atenas decíamos decíamos leemos el final un poquito y otros algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección y tomándole le trajeron al areópago areópago búsquenlo si quieren yo hace un tiempo lo busqué es una especie de teatro o anfiteatro donde se podía hablar diciendo ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿de qué hablas? le dijeron tomándole le trajeron al areópago porque él estaba en la plaza disputando con esta gente diciéndole ¿podremos saber qué es lo que qué es esta nueva enseñanza? ¿de qué hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber ¿qué quiere decir esto? porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo mirá que importante igual que ahora ahora la gente quiere saber cosas nuevas la gente busca en el celular qué salió qué dice qué es lo nuevo lo nuevo todos quieren saber algo nuevo y decir algo nuevo es como que lo otro ya lo desechan hoy en día el mundo está parecido a lo que estaba en este tiempo la ciudad de Atenas hoy en día le decís algo a alguien eso ya pasó lo otro ya pasó eso es viejo no, eso ya está esto es nuevo lo de ahora tal o cual cosa esto, lo otro mira y acá dice que se interesaban en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo entonces Pablo puesto en pie en medio del areópago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos era un observador Pablo y él observaba y en base a su observación sacaba algún mensaje como para sacaba una enseñanza veía observaba y de ahí sacaba algo para predicar para hablar de Jesús y dice así varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios había muchos santuarios en Atenas hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido dice que ellos tenían muchos altares a Dios a este Dios al otro al otro al otro y en uno dice que tenían un altar que decía al Dios no conocido como diciendo por las dudas si hay un Dios que nosotros no conocemos vamos a hacerle un altar vamos a hacerle un altar a este Dios que no conocemos por las dudas si nos quedó alguno afuera y hoy es así también hoy es parecido el panorama mundial vemos que alguien muere un cantante famoso una cantante famosa famosa y es una santa después de un tiempo vemos muchos santos que la gente los erigió santos porque la gente necesita creer en algo el hombre necesita aferrarse a algo o a alguien hay una necesidad en el alma que es la necesidad de buscar a alguien superior para creer para ser devoto a ese alguien y en esa desesperación en todo esto la gente busca a alguien entonces por ahí un cantante popular famoso que quizá cantó muy bien fue un grande músico pero no pasó de eso en la tierra o una cantante al morir la gente a veces lo pone como un santo y lo veneran porque hay una necesidad de Dios en todos nosotros entonces dice así Pablo ellos hacían eso pusieron un altar al Dios no conocido mira vos se tomaron el tiempo de hacer un altar y ponerle una inscripción al Dios no conocido por las dudas si no conocemos a uno vamos a hacer un altar y dice porque mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio se tomó de ese texto de eso de ese altar para anunciar el nombre de Jesús mira lo lo bueno de lo que hacía Pablo lo que tenemos que aprender hoy nosotros a veces a ver algo y de ese algo podemos sacar un mensaje para hablar para hablarle a esa misma persona que se yo imagínate a alguien que tiene una crucecita colgada y esa cruz de esa cruz puedes sacar una conversación que significa esa cruz que tenés colgada y no sé ah mira y ahí le puedes decir mira sabes que yo sí sé lo que significa esa cruz esa cruz tiene un significado que Jesús llevó nuestros pecados ahí y ahí le empezás a hablar es un como un gancho para empezar a hablar de Jesús es como un tips este tip no se dice tip en Brasil se dice yicas yicas que serían consejos consejitos o tips o yicas es una yica un tip para hablar de Jesús ves a alguien con una cruz y le puedes preguntar de qué se trata y comenzar una conversación para que conozca a Jesucristo bueno y sigue diciendo al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas él él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas él no necesita una estatua no necesita algo para que lo honren porque él es el que da todo él es el que nos da la vida aliento y nos da todas las cosas y dice así y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle dice así mira para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Dios no está lejos de cada uno de nosotros o sea si estás escuchando este programa y te sentís lejos de Dios o pensás que Dios está lejos tuyo acá te queremos decir que Dios no está lejos de cada uno de nosotros lo dice lo dice la palabra de Dios la escritura para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos algunos de vuestros propios poetas le dijo a los atenienses que habían dicho linaje linaje suyo somos que bueno a veces hay canciones también así que no son cristianas que hablan de Dios que hablan de un creador a veces los mismos poetas hablan de de Dios y acá él también se refería a eso algunos de vuestros poetas siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres nosotros somos linaje de Dios entonces no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro plata piedras piedras escultura de arte o de imaginación de hombres pero Dios pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia mira que importante pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos aquí el varón es Jesús Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia así como Dios pasa por alto cuando lo conoces a Jesús cuando lo recibes en tu corazón Él borra tus pecados Él pasa por alto tus iniquidades pasadas porque te propone una nueva vida dice la Biblia el que está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y esto es de Dios el cual nos reconcilió a sí mismo a Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo toda esta ignorancia a lo que ellos habían adorado si ellos se arrepentían Dios lo pasaba por alto los recibía los recibía y nos recibe a nosotros lo que hablábamos recién lo que decimos san san esto santa no importa si vos reconoces hoy a Jesús Él no te va a juzgar por esto porque Él te va a perdonar y te va a limpiar y te va a dar una nueva vida una nueva oportunidad para que comiences a decir Jesús es el Señor Jesús es el Mesías y dejar y dejar los ídolos y tener vida eterna junto a Cristo dice así pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban se burlaban algunos como pasa hoy también y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez hay gente que quería seguir oyendo como hay todavía en el mundo a veces uno le habla de Jesús a alguien puede que alguien se ría puede que alguien no o alguien puede que te diga che mira voy a escuchar de nuevo voy a leer el folleto que me diste es como decir voy a escuchar de nuevo voy a seguir dice así ya te oiremos acerca de esto otra vez dice y así Pablo salió de en medio de ellos más algunos creyeron mira que importante algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el Areopajita una mujer llamada Damaris y otros con ellos el mismo que estaba a cargo del Areopago él era Dionisio él también creyó mira vos creyó él creyó una mujer que se llamaba Damaris y otros y se juntaron con Pablo con Pablo ahí es un poco un principio de iglesia cuando nos juntamos como lo hacemos nosotros los martes y los viernes nos juntamos si hay dos o tres reunidos en su nombre yo estaré entre ellos dice el Señor y esta gente dice así más algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita una mujer llamada Damaris y otros con ellos y ahí termina este texto y ahora leemos un poquito de Romanos 3.23 Romanos 3.23 busquémoslo por acá acá está 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia gratuitamente por su gracia mediante la resurrección que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados a causa de para manifestar su justicia dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados mira que importante Dios te llama hoy y te recibe hoy si vos lo recibís hoy como salvador Él está dispuesto a perdonarte y a pasar por alto lo que hiciste te da una oportunidad nueva de comenzar comenzar de nuevo junto a Jesucristo esa era la palabra del día de hoy y vamos a ir con el uno último casi último tema musical escuchamos a Cristin de Clario con el tema Gloria en lo alto quebrantado fuiste oh Jesús por mi rebelión resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer cuánto amaste al mundo Dios cuánto te quiero agradecer gloria 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 en lo alto gloria en lo alto gloria al Rey gloria gloria a ti mi Cristo tu nombre por siempre exaltaré venciste el mundo pecado con tu gran amor ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar gloria amaste al mundo Dios gloria a ti gloria gloria a ti cuando te quiero pero enaltecer gloria 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 en lo alto gloria en lo alto gloria al Rey gloria gloria a ti mi Cristo tu nombre por siempre exaltaré gloria 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 en lo alto gloria al Rey gloria gloria a ti mi Cristo tu nombre por siempre exaltaré gloria 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 Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres Dios Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, doy gloria, gloria a ti, mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria y honra, tu nombre por siempre grande Escuchábamos a Cristin de Clario con el tema Gloria en lo alto Bueno, seguimos en Vuélvete a mí, minutos finales Y tenemos mensajitos que recién pudimos hacer Pudimos destrabar el tema de Facebook El pequeño inconveniente que teníamos Ya estamos pudiendo compartir el enlace de Facebook Así que teníamos mensajes también Así es, Walter Bueno, Marcelo Mendoza dice Dios te bendiga, Wally, excelente programa Podés pasar un tema de los adoradores de Cristo Se lo buscamos La iglesia pentecostal, compasión de Jesús Dice, buen programa, bendiciones Bueno, está Daniel Quinteros Eduardo Lorenzo Gabriel Comezaña, el pastor Y a ver si tengo más Que tengo acá perdidos No, nada más Hasta ahí son todos Sí, se comunicaba Marcelo Mendoza Bueno, nos saludaba Y nos pedía un tema de adoradores de Cristo Vamos a buscar el tema Señor, yo te alabo de adoradores de Cristo Y también se comunicaba de la iglesia pentecostal Compasión de Jesús La pastora Paola de la iglesia pentecostal Compasión Por Jesús O de Jesús Compasión de Jesús La pastora Paola La saludamos desde acá Desde Vuelvete a mí Y también al pastor Gabriel Comezaña Que ya en un ratito viene Nosotros ya nos vamos despidiendo Gracias Marcelo Gracias a los que se comunicaron Teníamos creo otro llamadito Eduardo Adoradores de Cristo Señor, yo te alabo Vamos a escuchar ese tema Es uno del volumen 7 Si no me equivoco O volumen 8 Señor, yo te alabo Los adoradores de Cristo Vamos a escucharlos Mientras tanto Muchas gracias por comunicarse Se nos había cortado un poco la transmisión No habíamos podido compartir Facebook Pero por eso no recibimos los mensajes Hace rato Pero ya los pudimos ver Ahí está Vamos a pasarle este tema A Marcelo Adoradores de Cristo Señor, yo te alabo ¡Suscríbete! 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 De corazón toca mi vida, llena mi alma, llena mi alma y todo mi ser, oh mi Señor, yo te alabo, yo te adoro mi Señor, glorifico tu nombre mi Señor Yo te ofrendo mi corazón, oh mi Señor, yo te alabo, yo te adoro mi Señor, glorifico tu nombre mi Señor, yo te ofrendo mi corazón Así a todos Un saludo muy especial para que me busquen, para que me busquen, para que me busquen, rescatate Así nomás Señor, yo te alabo, yo te adoro mi corazón De corazón toca mi vida, llena mi alma, llena mi alma y todo mi ser, oh mi Señor, yo te alabo, yo te adoro mi Señor, glorifico tu nombre mi Señor, yo te ofrendo mi corazón Oh mi Señor, oh mi Señor, yo te alabo, yo te adoro mi Señor, glorifico tu nombre mi Señor, yo te ofrendo mi corazón Así nomás Así nomás Adonadores de Cristo Con amor y sentimiento Adonadores de Cristo Adonadores de Cristo Así nomás Así nomás Así nomás Juancito Juan Adonadores de Cristo Son Su Luego llega tu perdón Es tu amor tan grande, padre Que no hay comparación Y es tan grato estar contigo Eres más que un buen amigo Eres alguien